Les presentamos las noticias de hoy miércoles 14 de septiembre 3 capturados, moto recuperada, pistolas y marihuana incautadas en distintos casos Pedro Alberto Más Hernández de 39 años fue capturado en el kilómetro 40 de la ruta antigua Palín-Ecuintla Cuando portaba una pistola que tiene reporte de haber sido robada el 1 de octubre del 2016 en Zacatepeque En otro de los operativos de seguridad en la aldea El Botadero, Jutiapa Policías de la comisaría departamental detuvieron a Wilmer Ariel Martínez Hernández de 26 años Por llevar una pistola de la cual no presentó la documentación respectiva Mientras que en la zona 1 de Cispacate y Escuintla reportan la captura de Héctor Adolfo Ramírez Sánchez de 23 años Se le incautaron 20 bolsas con marihuana En la zona 10 de Quetzaltenango se localizó la motocicleta M136 GMY Que tiene reporte de robo de fecha 5 de septiembre en la zona 3 de ese municipio Con orden de captura por tráfico ilegal de personas José David Guerra Mateo de 38 años fue capturado en el barrio San Francisco Jalapa Solicitado por un juzgado local a través de una orden de captura de fecha 19 de agosto Por tráfico ilegal de personas Mientras que en el kilómetro 238 Ruta K1 Policía de la comisaría de San Marcos localizaron a 32 personas de nacionalidad venezolana Que ingresaron de manera irregular al país Luego de brindales la atención y apoyo necesario Fueron trasladados a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración Para los trámites respectivos Dos presuntos sicarios de la Marra Salvatrucha Capturados tras ataques armados Se les decomisa cuatro pistolas Una es robada Hay dos heridos Y un fallecido La pronta acción de la policía de la comisaría 74 Permitió que en la avenida El Desengaño Antigua Guatemala Zacatepeque Se detuviera a Omar Emilio González Castillo de 20 años Y a Edgar Giovanni Capriel Sef de 37 años Presunto sicario de la Marra Salvatrucha Cuando huía en una motocicleta marca itálica color rojo Tras haber realizado un ataque armado en el referido sector Donde falleció Alan Bruce Adriano Valle alias El Fainter Un jefe de la Marra Salvatrucha que viajaba en un automóvil Toyota Línea Corolla Con placas P314JLH color negro También resultó herido Una mujer de 42 años Y un niño de 5 meses de nacido Ambos viajaban en el automotor Junto con alias El Fainter Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.